Música Mi nombre es Juan Galicia y yo tengo el personaje de Jacinto Jacinto en la historia se desarrolla como el clásico Igor de todos los doctores franquistos los ayudantes, los patillos, Jacinto es un campesino que vive en una frustración tremenda que se transforma en el enojo porque dentro de la historia él está enamorado de la mamá de Rosa pero ella prefirió al español a él, entonces después de que murió él penó mucho él sufrió mucho y siempre creció con esa sensación de insatisfacción ante la vida ya saben, la historia del amor no satisfecho de esta parte es de que se aprovecha Clementina que es su jefa que es la bruja que lo envuelve y por medio de mujeres y de amarres él se convierte en esto que te digo, en su ayudante, en su patiño porque a través de Jacinto, como Clementina es una vieja Jacinto es un hombre de mucha fortaleza física y él es el que cumple todos los caprichos que ella no puede como ir a traer muertos, como traer gente como proveerle todo lo que ella necesita para un cojo en esencia Jacinto ¿se complementan los dos personajes sin uno no puede existir el otro, digámoslo así? yo creo que no tanto, más bien es un, como te digo, es una herramienta más para cumplir el propósito que Clementina trae desde hace mucho tiempo por lo que le pasó a su hija entonces yo creo que si no es Jacinto sería alguien más, no sé si a Jacinto lo llegan a matar, pues ella agarra a otra persona, no es tan difícil para ella ¿y cómo es la relación entre los dos personajes? es bastante fría, bastante seca de hecho todo el tiempo se la pasa gritándole Jacinto de repente se quiere revelar, ¿no? y le hace ver que Muyes en su interior no está de acuerdo con las cosas que él va a hacer o sea, él no está de acuerdo, él lo que quiere es también como decir sabes que yo me retiro, haz lo que tú tengas que hacer pero yo no le entro entonces por estos conjuros que ella tiene hacia Jacinto lo termina haciendo, ¿no? voy a su pesar porque aparte no lo hace, es muy renuente, para todo está muy renuente entonces esa es como que la respuesta Jacinto es el típico Xochimilca de principios de siglo, de siglo XIX este chinampero, el que hace el almárcigo, el que siembra maíz que trae patalón de manta, su sombrero, camisa también de manta y el clásico morral y huarache, esa es en esencia ¿No lleva mucha caracterización en maquillaje? No, de hecho lo único que hacemos con Jacinto es darle ese rostro fuerte de vivir en el campo, o sea, ya saben, ¿no? se arregla el bigote, se arregla la valva al estilo de que se utilizaba aquí en Xochimilco y este, y pues maquillaje normal, no requiere de gran cosa Por tu parte, ¿cómo te sientes en la obra? ¿es la primera vez que participas? No, mira, afortunadamente es mi segunda temporada yo me siento muy a gusto aquí, de hecho por eso regresé soy originario de aquí de Xochimilco, del barrio que mencionan de Jantocan entonces es un orgullo pertenecer a algo así, ser parte de, conocer más de la historia de mi pueblo y este, y bueno, ¿qué te puedo decir? ¿no? yo te podría hablar horas y horas de todo lo que es esto que yo sí te lo puedo platicar, que me lo platicaba mi abuela, ¿no? que me lo decía mi abuela, de las brujas, de los nahuales, la llorona y cuantas cosas que todavía sigue existiendo aquí, entonces en esa parte pues me da mucho gusto que, 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 que el autor este Luis Huerta, que también es nuestro contemporáneo, es mi contemporáneo y mi director y Xochimilca también, pues saque a la lustra este tipo de cosas, ¿no? porque Xochimilco no nada más son lloronas y enamorismo son muchas, muchas historias que hemos, este, tenido que buscar para llegar a un punto de comprensión, porque es muy extenso este tema ¡Hombre! Gracias.